Ya estamos preparados, en estas navidades, les vamos a llevar, la mejor información de la ruleta activa de animalitos. No esperes que te lo cuenten, suscríbete y empieza de ganar. Resuelve tu diciembre, con mis datos VIP. Pendiente con los regalos de hoy y los enlaces al final. Estos son, los regalos de hoy. Estos dos me gustan, para resolver, los regalos de diciembre y niño Jesús. Atentos a este mega regalo de navidad. Comparte el video que yo monto a diario de datos deportivos en cualquiera de tus redes sociales, sea Youtube, Instagram, Facebook, Telegram y me pasas un capture a WhatsApp más 58 412 721 38 18 y te voy a rebotar una sola jugada de animalitos super fija para mañana. Ojo importante el video que vas a compartir es el de datos deportivos ok. Compártelo me pasas el capture para revisar y te paso un dato fijo para reventar la mañana. Los especiales, navideños. Aquí tienen, el datazo de San Nicolás. Ahora sí. El que todos esperaban, el dato imbatible de KJ. El que es 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 el que Gracias por ver el video.